Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el día de hoy estaremos celebrando mi despedida de solterapia en Metrolife con mis amigas. Y bueno chicas, ¿qué haremos primero? ¿A dónde vamos? Pues yo opino que vayamos a cenar Emily porque tengo mucha hambre. Si vamos a fiestear, tenemos que tener el estómago lleno amigos. ¿Quién pone el auto? ¿Está bien vamos a cenar Nazaret? Tienes razón, no podemos ir con el estómago vacío. Yo me iré en mi auto porque todos no cabemos en el auto de Tuti. Es cierto Emi, nos vemos allá. Uy, empezó a llover, pero no importa eso no nos detendrá amigos jaja. Pues qué lindo es este restaurante, me gusta. Nunca había venido. La verdad sí que está bien bonito. ¿Qué tipo de comida venden acá o hey? Yo he venido varias veces chicos, acá venden hamburguesas y comida así rápida. Es bien bueno. Ok Michelle, iré a ordenar entonces. Porque también me está surgiendo el hambrejejes. Uuuu. Ay, mi estómago me está gruñendo por comida. Mejor me apuro y ordeno algo rápido. Pues la verdad solo quiero una simple hamburguesa. Tampoco me quiero reventar de la llenura jaja. Pues yo igual amiga. Ya ordené, iré a recoger mi hamburguesa. Uy, la verdad huele bien bueno. Se ve que estará delicioso. Me iré a sentar a una mesa chicos, allá los espero. Ya yo ordené, me sentaré contigo. Hola tía Emely, yo también pedí una hamburguesa. Qué bueno Sky, la verdad sí estaba bien deliciosa. Me la comí de una vez jaja. Muy bueno. Ay sí Emely, estaba bien buena la hamburguesa. Yo también me la comí de una vez jaja. Realmente sí estaba muy rico y acompañada de esta soda mucho mejor. No sé ustedes, pero yo ya terminé de comer. Oigan, ¿y nos llevaremos Sky a la fiesta siendo tan peque? Jaja. Pues la verdad creo que no hay otra opción querida. Además estaremos bien pendiente de él y cuidándolo en todo momento hermana. Jaja, Yashi te va a matar amiga, en serio. Pero en verdad es que no tenemos con quién dejarlo chicas. Pues ni modito mujeres, les tocó soportar. Pues ya vámonos para la fiesta chicas. Tocó soportar entonces. Ya vámonos. Nos llevamos al peque jejes. Pues vamos que tenemos una noche que festejar. Ya pronto me voy a casar chicas. Nos vemos allá Emely. Nosotros te seguimos, no sabemos en dónde es. La lluvia no arruinará nuestros planes, somos más fuerte jaja. Exacto Emely. No nos vamos a dejar humillar jejes. Pues venga ni entremos al club. ¡Qué emoción! Vao, qué cool es este lugar. Si tú y ti, me encanta. Está bien lindo este club jejes. Y lo bueno es que solo estamos nosotras y no hay gente. Así no nos buscamos problemas por Sky. Güey, nos vamos a mojar por culpa de la lluvia. ¡Wow! Qué bonito es todo. Debe venir antes a este lugar. Miren qué tremenda pista de baile chicos. Es enorme y bien bonita. Vamos a bailar chicos. Eso tía, vamos a mover el bote. ¿Qué cool que es esta discoteca chicas? Debemos venir más seguido para pasar tiempo de locuras juntas jaja. Sí Emely, debemos venir más seguido. Ay, me dio como que hambre de nuevo. Quiero comer algo. Hermana esta barra no es para pedir nada de comer. Aquí se piden los tragos. La comida está allá afuera. Ok Michelle, gracias hermana. Iré allá afuera entonces. Uy, toda esta comida de acá se ve bien buena. Si hermana se ve que es algo muy elaborado que manda hacer este club, probaré de todo jaja. Ven Nazaret, vamos a sentarnos amiga. La lluvia no nos arruinará, ni nos dañará nada. Aquí estamos como si nada. Obvio que no amiga jaja, no nos dejaremos humillar. Jaja, exacto chicas, esta es la actitud. Obvio nenas, siempre con la frente en alto, además lo de la lluvia, no es tan malo, así nos refrescamos y no daña nuestros planes. Yo me la estoy pasando genial, con todo y lluvia, no se ustedes jejes. Sky te dará gripe niño. Es cierto jaja, Yoshi me va a matar. Esta es la mejor despedida de solteras. Gracias por acompañarme chicas. Ay Emely te darán con la chancla por permitir que Sky se moje jaja. Bueno, pues esperamos que Yoshi no vea este video chicas, el peque solo quiere disfrutar jejes. Pues tengo que informarles damas, que devoramos mi gente jaja, aquí estoy disfrutando. Jajaja, eso es Sky. Pues como dijo Sky, devoramos mi gente. Venga y volvamos a la pista a bailar, nadie nos detiene esta noche. Uy que bonito que es este escenario. Si ajaja, que soporten todos, le van a dar con la chancla a Sky. Hola a todos, buenas noches, les haré una serenata jajaja, mentires. La verdad es que cantó como obro y no se me da muy bien esa tarea güey. Miren chicas, logré poner las luces de otro color, está bien col todo. Hola a todos y todas, recuerden ser, porque están a punto de ver a las mejores bailar en la pista de baile. Eso amiga, vamos todos a bailar. Vengan a bailar jejes, vamos a seguir pasándola genial. Ustedes son las mejores amigas y Sky el mejor sobrino. Ay querida, muchas gracias, pero ya sé que, soy la mejor jaja. Gracias Emily, tú también eres la mejor. Sí jaja, todas lo son. Yuppie, más fiesta. Pues a bailar todas, a mover el bote Miss y Ella.